El IBEX ha perdido un 0,47% en el día de hoy y se aleja de los 9.300 puntos. Existen aún dudas sobre Estados Unidos y China y eso lo nota el mercado. Los inversores se mantendrán en vilo hasta finales de este mes cuando se produzca esa reunión en el entorno del G20 entre Donald Trump y Xi Jinping. En el ámbito empresarial hoy la clave estaba en ver que hacia Inditex la textil gallega ha presentado sus cuentas correspondientes a su primer trimestre fiscal en el que aumentó su beneficio en un 10% y sus ventas en un 5%. Aún así estas cifras se encuentran por debajo de lo que esperaba el mercado y sus acciones han caído un 1%. En el lado de las pérdidas también hay que destacar a Técnicas Reunidas que ha sido el valor más castigado con una pérdida del 4,66% lastrada por las fuertes caídas que están sufriendo el precio del petróleo. Tanto el barril de Brent como el West Texas caen más de un 2%. El Ibex podría haber perdido más si no llega a hacer por Celnex y por Cia Automotive que han sido los valores más alcistas de la sesión. También han vivido una buena jornada las compañías energéticas sobre todo Red Eléctrica, Iberdrola y Endesa que han ganado alrededor de un 1%. Por último en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com